X es el primero de una generación de robots, el cual contiene una característica de innovación, la posibilidad de pensar, sentir y tomar sus propias decisiones. Sin embargo, esta capacidad podría ser muy peligrosa. Si X fuera a romper la primera regla de la robótica, un robot nunca debe dañar a un ser humano, los resultados deberían ser desastrosos. Temo que ninguna fuerza de la Tierra pueda detenerlo. Aproximadamente 30 años serán necesarios antes que nosotros podamos con seguridad confirmar su capacidad. Desafortunadamente, no viviré para mirar ese día. Tampoco tengo a nadie que lleve a cabo mi trabajo. Por lo tanto, he decidido guardarlo en esta cápsula, el cual probará sus sistemas internos hasta su confiabilidad haya sido confirmada. Por favor, no abrir la puerta hasta ese tiempo. X posee grandes riesgos, tanto como posibilidades. Solamente puedo esperar lo mejor. 18 de septiembre del... Tomás Light Tomás Light Tomás Light